Interludio 1 ¿Por qué nadie me busca? ¿Por qué nadie me encuentra? ¿Quién me trajo a este lugar de tinieblas? ¿Qué castigo es? ¿A quién protegí? ¿A quién cuidé? ¿A quién amé? ¿Quién me trajo a este lugar de tinieblas? Hacer una película sobre Griselda Gambaro principalmente fue motivada a partir de las lecturas de sus obras las cuales tengo acceso a ellas desde muy chica en las bibliotecas de mi casa siempre estuvieron de hecho mi papá y mi mamá la conocen a ella mi papá fue alumno de su marido por lo cual desde muy joven yo empecé a leer sus obras y de ahí surge la principal motivación para hacer la película nos presentó la novela Ganarse la muerte yo la leí fascinado la novela se publicó sin pensar que sus implicancias para la dictadura fueran tan ostensibles como para provocar la prohibición Yo creo que el audiovisual es fundamental para poder actualizar o visibilizar a quienes no tienen la visibilidad que se merecen o que deberían tener ya que actualmente las imágenes y los sonidos son pregnantes en nuestra sociedad entonces contar con la herramienta del audiovisual es fundamental Ni feliz ni desdichada a veces ingreso las cosas pero no siempre puedo En mi vida cotidiana me subleva la miseria me subleva la situación de los chicos todo eso me subleva entonces ¿de qué voy a escribir? tengo que escribir de lo que me afecta El miedo en el patriarcado es... creo que lo que produce el patriarcado es el miedo y esa sumisión de las mujeres y ese miedo de las mujeres a no poder hacerse visibles o no cobrar ese empoderamiento yo creo que justamente lo que hay que hacer es vencer ese miedo que se nos ha sido inculcado durante siglos pero indudablemente yo no puedo mirar como un hombre yo no tengo la costumbre del poder que tiene un hombre Es una obra de una lucidez política y ideológica y estética muy grande sus obras aun cuando no estaba en auge el feminismo resultaban claramente feministas y claramente comprometidas políticamente de hecho su obra ganarse en la muerte fue censurada en la última dictadura militar mediante un decreto de Videla y ella tuvo que exiliarse entonces sin ser una militancia explícita creo que sus obras son militantes políticas y feministas como todos son clubes Noemi ¡Gracias!